El nuevo concepto de cumbia, amor joven Ven vamos a bailar en esta rica cumbia, ven vamos a gozar la conductura Ven vamos a bailar en esta rica cumbia, ven vamos a gozar la conductura No pares de mover la cadera, no paro de mover la cintura No pares de mover la cadera, no paro de mover la cintura Que bueno es disfrutar la rica cumbia, bailando sin parar, ay que locura